Las nuevas tecnologías permiten a las administraciones públicas plantear una redefinición del modelo de atención y relación con los ciudadanos, empresas y otros organismos. Ahora es posible desarrollar un modelo donde el ciudadano y la empresa puedan beneficiarse de una relación con la administración más inmediata y eficiente. Damos la bienvenida a la Sociedad de la Información con la creación de la administración electrónica. La administración electrónica se configura como un instrumento esencial para facilitar nuevos servicios que se traducen en una mejora de la calidad de vida y en un estímulo a la actividad económica, empresarial y profesional de los municipios. Región Digital Madrid Noroeste nace como respuesta a la necesidad de crear un proyecto común basado en la administración electrónica. Así surge el proyecto E-Administración. Se trata de un proyecto pionero en España liderado por el Ayuntamiento de Majadahonda, a través del cual varios municipios de la zona noroeste de la Comunidad de Madrid se han unido para poner al alcance de sus ciudadanos y empresas la administración digital. La relación entre administraciones se verá favorecida con un refuerzo de la cooperación entre las entidades locales, regionales y nacionales. El objetivo del proyecto es mejorar la atención a ciudadanos y empresas que podrán realizar trámites y consultas administrativas online sin necesidad de desplazamientos. Con el proyecto E-Administración todos son ventajas. Comodidad. Ahorro de tiempo y costes. Garantía de seguridad y confidencialidad. Acceso 24 horas al día los 7 días de la semana desde cualquier lugar con conexión a Internet. Realización de trámites de forma sencilla, gratuita y en tiempo real. Protección del medio ambiente a través del ahorro de recursos materiales. Para todos. Es un proyecto abierto en el tiempo al que se irán incorporando trámites que ciudadanos y empresas demanden y se consideren necesarios. Todas las comunicaciones son encriptadas a través de protocolos SSL y están diseñadas para ser entendidas por todos. Para acceder a estos servicios, ciudadanos y empresas deberán entrar en la web de sus municipios y solicitar la documentación necesaria. Con total seguridad y confidencialidad podrán conocer en todo momento el estado de las solicitudes y recibir en sus correos las notificaciones e indicaciones para recoger sus documentos. Proyecto e Administración de la Región Digital Madrid Noroeste. Nace una nueva administración. Ayuntamiento de Majadahonda Ayuntamiento de Las Rozas Ayuntamiento de Villaviciosa de Odón Ayuntamiento de Torrelodones Ayuntamiento de Villanueva de la Cañada Ayuntamiento de Villanueva del Pardillo Ayuntamiento de Brunete Ayuntamiento de El Áramo Ayuntamiento de Quijorna Ayuntamiento de Villanueva del Pardillo Ayuntamiento de Villanueva de la Cañada 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 Ayuntamiento de Villanueva de la Cañada